¡Suscríbete al canal! ¡Más claro! ¡Está adentro! ¿Viste eso Mike? ¿Viste eso? ¡No lo tienen! ¡Va a atraparlo! ¡La pócima! ¿Qué va a hacer ahora? ¡Desaparecer! ¡Ahora tiene el poder de desaparecer! ¡Te lo dije! 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 ¡Sí! ¡Ha sido el mejor capítulo de todos! ¡Pero qué final! ¡El mejor con diferencia! ¿Qué va a pasar ahora? ¡Ni idea! ¡Ultra Rex es lo más! ¡Ojalá pudiera ser como él! ¡Pero Mike! ¡Tú ya tienes superpoderes! ¡Sólo tendrías que hacerte un super traje! ¡Es cierto! ¡Un super traje! ¡Para proteger a los que no pueden defenderse solos! ¡Super Mike! ¿Te imaginas? ¿Qué tipo de superhéroe podría ser? ¡Podrías ser como Flash! ¡Y podrías rescatar a la gente que está en peligro! ¡Hoy vuelve a abrirse la sala del diamante más grande del mundo! ¡Con esos poderes podrías hacer cualquier cosa! ¡Diamantito! ¡Sí! ¡Cualquier cosa! ¡Incluso conseguir ese diamante! ¡¿Qué?! ¡Eh! ¡Para ayudar a la gente! ¡Ese diamante está ahí quieto en un museo! ¡Pero podría usarse para algo! ¡Podríamos dárselo a Trollino! ¡Yo se lo guardaría! ¡Sí! ¡Podría ser! ¡Tenemos que conseguirlo! ¡Sólo con el diamante podremos ayudar a nuestros amigos! ¡Eso es! ¡Team Super Mike! ¡Sí! Mike ¡Ay! ¡Estoy bien! ¡Bien Mike! Para llegar al diamante hay que atravesar tres salas del museo. La primera sala es la de las estatuas. Hay dos entradas a esta sala, pero la del oeste se cierra por la noche con una puerta de acero. La entrada del norte está... ...permanentemente vigilada. Podría atravesarla con mi super velocidad. ¡Imposible! Es cristal blindado. ¡Maldita sea! ¿Maldita? Todas tienen persianas de seguridad. Entiendo. Tendrá que ser por la principal. ¿Qué más? Por la entrada del norte accedemos a la sala de las estatuas, que está vigilada por cámaras de seguridad. Hay pocos ángulos muertos en los que esconderse. La siguiente es la sala de rayos láser. ¿Super velocidad? ¡No! El sistema es muy sensible. ¡Vaya! ¡Qué fastidio! Y ahora viene la puerta acorazada. ¿Qué? Esta puerta tiene dos metros de diámetro. Medio metro de grosor. Pesa 16 toneladas. Y necesita tres códigos diferentes para abrirla. ¿Pero cómo? ¿Cuándo? Y entonces será cuando entremos a... La sala del diamante. Espera, espera, espera. A ver si lo he entendido bien. Se supone que vamos a entrar por una puerta de cristal blindado que no se puede romper, custodiada por un guardia, y a atravesar una sala vigilada por cientos de cámaras de seguridad, y a superar una habitación llena de rayos láseres. Eso es. Y luego vamos a abrir una puerta de tropecientas toneladas. 16 toneladas. Eso. Y luego vamos a agarrar el diamante y nos lo vamos a llevar. Exacto. ¿Pero cómo? Eso es imposible. No hay ninguna persona en el mundo capaz de hacer eso. No, no la hay. Pero tú no eres una persona, Mike. ¿Eh? He preparado algo para ti. Ese es el primer obstáculo. El guardia de seguridad. Bien, Raptor. Vamos allá. De acuerdo. Empecemos. Tenemos una cuerda, un gato chino, un juguete de canicas, una botella de refresco y una caja. ¿Eh? Ninguna de estas cosas me sirve para nada. Lo primero es el refresco. ¿Seguro? Seguro. Ahora, Mike. ¿Y para qué demonios me sirve esto? Inspira y verás. ¿Preparado, Mike? ¿Preparado? Ahora. ¿Qué toca ahora? Ahora tenemos que encargarnos de las cámaras. Tienes que usar la distracción. ¿Distracción? Sí, de acuerdo. Vamos allá. Perfecto. Eso lo distraerá. Es imposible dejar de mirarlo. ¿Eh, Mike? ¡Ay! ¡Oh! ¡Mike! ¡Sí me he sido! Digo, sí, sí. Estoy listo, estoy listo. ¡Corre hasta el final de la sala! ¿Qué? Ya estamos aquí. Adelante, Mike. Tú puedes. Sí, sí. Muy bien, muy bien. Vamos allá. ¿Quién? No, no! No, no, no! ¿Qué hacemos, qué hacemos, qué hacemos, Raptor? Mantén la calma, Mike. ¿Eh? ¿Pero qué demonios? Bien hecho, Mike. Por qué poco. ¿Y ahora por dónde? ¡A tu derecha! ¡No me fastidies! ¡Ay, me caigo! ¡Qué calor hace aquí dentro! ¿Qué fue eso, Michael? ¡Nada, nada! ¡Estoy arriba, Raptor! ¡Veo la trampilla! ¡Estoy encima! ¡Puedo verlo! ¡Diamantito! ¡Perfecto, Mike! ¿Podemos usar la cuerda? ¡Sí, claro! ¡Es verdad! ¡La cuerda! ¡Pero Mike, recuerda que la cuerda no es elástica! ¡Ahí está! ¡Tan brillante! ¿Aquí no hay trampas? La única trampa está debajo del diamante ¿Debajo, eh? Es un sensor de peso Tienes que sustituir el diamante por lo que tienes en la caja De acuerdo ¿Es un diamante de... ¿CHOCOLATE? ¿Por qué no me lo habías dicho antes? Porque te lo habrías comido ¿Pero qué dices? ¡Yo soy un profesional! ¡No me lo puedo creer! ¡Dios mío! ¡Raptor! ¡Aquí hay dinosaurios! ¿Cómo dices? ¡Huesos de dinosaurio! ¡No Mike! ¡Sigue el plan! ¿Qué estás haciendo? ¡Nada! ¡Nada! ¡Un aperitivito! ¡No Mike! ¡Ahí va! ¡Abran los puertos! ¡Alto, policía! ¡No! ¡Abran los puertos! ¡Adelante! ¡Abran los puertos! ¡Abran los puertos! ¡Estoy rodeando, Charlie! ¡Salta a la mano de lado! ¡Aquí, rojo! ¡Socos, chicos! ¡Rodeadlo! ¡Que no escape! ¡El arrestado en el nombre de la ley! ¡Guau! ¡Guau! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete al canal!